Luli Salazar está nerviosa porque su bailarín no es gay En su cuarta participación en el certamen de Showmatch, la bomba sexy reveló que su compañero de pista, Gonzalo Gerber, me inhibe un poco, por ser heterosexual. El mensaje, en la nota Luciana Salazar vuelve a la pista del bailando y, aunque es su cuarta participación en el certamen, esta edición 2019 la tiene medio nerviosa El motivo es tan insólito como divertido La primera vez que no me toca un bailarín gay. Medio como que me inhibe un poco jajajajaja ¿Qué pasa con Luli Salazar? 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 Gonzalo Gerber ganó bailando 2017 como pareja de Flor Vigna y ahora tiene un nuevo desafío de lograr lo mismo con Luli ¿Qué pasa con Luli Salazar? La gran foto del Súper Bailando 2019 La gran foto del Súper Bailando 2019 Todos los participantes del certamen se encontraron en el Hotel Alvear para realizar la clásica imagen de todos los años. Todos los detalles en la nota ¿Qué pasa con Luli Salazar? ¿Qué pasa con Luli Salazar? Entre los preparativos para el bailando, hay una tradición que nunca puede faltar ¿Qué pasa con Luli Salazar? ¿Qué pasa con Luli Salazar? Y, desde el año pasado, los integrantes del bar, que analizan técnicamente las coreografías y puede mejorar o empeorar la puntuación de los bailarines. ¿Qué pasa con Luli Salazar? Lo cierto es que el evento también funciona como una especie de gala inaugural antes del estreno, que este año será el lunes 29 de abril. El Súper Bailando 2019 El Súper Bailando 2019 que saldrá al aire lunes y martes, se dividirá la semana con Genios de la Argentina, que saldrá jueves y viernes traerá, como siempre, muchas sorpresas. ¿Qué pasa con Luli Salazar? En el evento, que tuvo lugar en el Hotel Alvear de Recoleta, muchos de los famosos invitados decidieron evitar la prensa, ¿y?. ¿Qué pasa con Luli Salazar? Mientras que algunos solo se limitaban a parar para posar para las fotos, otros directamente bajaban de sus vehículos o remises y entraban corriendo. ¿Qué pasa con Luli Salazar? ¿Qué pasa con Luli Salazar? Leticia Bredice dijo a Diario Show.com que estaba muy feliz por su participación, aunque hace algunas semanas había confesado que había firmado contrato porque tenía muchas cuentas que pagar. ¿Qué pasa con Luli Salazar? 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 Luli Salazar y Aníbal Pachano. Una de las primeras en llegar fue Charlotte Canigia, y lo hizo a su estilo, se diferenció de sus colegas al bajar de una limusina blanca y no posar para la foto. ¿Qué pasa con Luli Salazar? Otro que dio la nota fue Gabo Usandibaras, quien siempre luce atuendos extravagantes, esta vez se animó a un vestido negro, similar al que lució el artista Billy Porter en los Oscar. ¿Qué pasa con Luli Salazar? ¿Qué pasa con Luli Salazar? Su compañera, Flor de la UB, optó por un fraquilentes oscuros y posó junto a su amigo Fede Bal antes de entrar. ¿Qué pasa con Luli Salazar? ¿Qué pasa con Luli Salazar? ¿Qué pasa con Luli Salazar? 8885-877-885-63713-pu-in-05-rayat-8vhq-mr2-format-jp-getname-small. . Estefanía Roitman fue la más amable con la prensa y aseguró a Diario Show.com que con su partener Felipe Colombo están muy felices, ensayando mucho, y tenemos como expectativa llegar lo más arriba posible. . . En su cuarta participación en el certamen de Showmatch, la bomba sexy reveló que su compañero de pista, Gonzalo Gerber, me inhibe un poco, por ser heterosexual. El mensaje, en la nota. . 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 La foto. Es el primer encuentro entre las parejas participantes, los jurados, y, desde el año pasado, los integrantes del bar, que analizan técnicamente las coreografías y puede mejorar o empeorar la puntuación de los bailarines. ¿Qué es el super bailando 2019 que saldrá al aire? El jueves y viernes traerá, como siempre, muchas sorpresas. En el evento, que tuvo lugar en el Hotel Alvear de Recoleta, muchos de los famosos invitados decidieron evitar la prensa, y. ¿Qué es el super bailando 2019 que saldrá al aire? Mientras que algunos solo se limitaban a parar para posar para las fotos, otros directamente bajaban de sus vehículos o remises y entraban corriendo. Leticia Bredice dijo a Diario Show.com que estaba muy feliz por su participación, aunque hace algunas semanas había confesado que había firmado contrato porque tenía muchas cuentas que pagar. ¿Qué es el super bailando 2019 que saldrá al aire? ¿Qué es el super bailando 2019? A Laura Fidalgo se la vio muy contenta en su regreso al bailando tras varios años de ausencia, en esta ocasión como integrante del bar junto a Flavio Mendoza y Aníbal Pachano. Una de las primeras en llegar fue Charlotte Caniglia, y lo hizo a su estilo, se diferenció de sus colegas al bajar de una limusina blanca y no posar para la foto. ¿Qué es el super bailando 2019? Otro que dio la nota fue Gabo Usandibaras, quien siempre luce atuendos extravagantes, esta vez se animó a un vestido negro, similar al que lució el artista Billy Porter en los Oscar. Su compañera, Flor de la UB, optó por un fraquilentes oscuros y posó junto a su amigo Fede Bal antes de entrar. ¿Qué pasa si el super bailando 2019? www.https.com.ar 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 1 1 1 7 8 8 5 8 7 7 8 4 8 5 6 3 7 1 3 barra pu barra in barra 0 5 rayat 8 vhq guión bajo mr2 signo de interrogación format igual jpegate name iguals mal. . Estefanía Roidman fue la más amable con la prensa y aseguró a DiarioShow.com que con su partener Felipe Colombo están muy felices, ensayando mucho, y tenemos como expectativa llegar lo más arriba posible. .